Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste y la más bella que la vida pude Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Te vuelvo pequeña y me herida porque la noche me sueña y te burla Me intento abrazar tu luna, sin tu dulce locura Me caigo que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me herida porque la noche me sueña y te burla Intento abrazar tu luna Tengo un, sin tu dulce locura Tengo en mi, sin tu dulce locura Tengo en mi, sin tu dulce locura El recuerdo de un abrazo, que me hace irritar. Sin tu luna, sol, sin tu dulce locura, revuelvo pequeña y menor, la noche te duele y te busca, intento abrazar. Sin tu luna, sol, sin tu dulce locura, llorando como un día de lluvia, la noche te duele y te burla, es un viaje que no vuelve nunca.